Soy Speedcuber. Soy Speedcuber. Bueno. Te explicaré cómo se resuelve el cubo de Rubik. Ahí vamos. Primero la cruz. Luego el F2L. Vamos con el OLL. Y terminamos con el PLL. ¿Entendiste el Taka Taka? Bueno. Nosotros somos buena onda. Y más cuando pasamos a segunda ronda. Oh sí. Se llama cubo de Rubik. No dado de colores. Se llama cubo de Rubik. No dado de colores. Viene en muchas formas. Hasta en forma de corazones. Bueno. Pulgar arriba si te ha gustado. Les saluda la tienda de cubos Speedcuber Perú. Hasta la próxima.